Varios promotores de salud de la Unión formaron parte de una capacitación sobre primeros auxilios brindada por facilitadores seleccionados por parte del CIVASI de esta comunidad. Capacitar 106 comités de salud que tenemos en el departamento de la Unión para notificar a las autoridades y hacer las primeras medidas en su comunidad cuando hay un desbordamiento de un río, cuando hay un enjambre sísmico o cualquier emergencia que viva la comunidad. Los accidentes cotidianos son situaciones que en cualquier momento pueden suceder y ante tal situación es necesario estar preparados para saber cómo actuar en ese momento tan fundamental. Cada uno de estos facilitadores contará con la obligación de convertirse en multiplicador del conocimiento y las habilidades adquiridas. Compartir mis experiencias como promotor de salud, trabajando de la mano con el Comité de Salud en esa comunidad. El Ministerio de Salud continuará desarrollando actividades que les permitan mantenerse a la vanguardia y brindar una mejor atención en cualquier situación imprevista. Este es un reporte especial de Noti9 en la Unión. Samuel Robles, Cadena Megavisión.